Este domingo, en Panorama. Desde Colombia, la caída del hombre más buscado por la Policía Nacional y quien encabeza la lista de recompensas de los delincuentes más peligrosos del país. Y también... En el 2021 no habrá ningún candidato que se apellide Fujimoto. La decisión es mía. Tras una semana de gritos de independencia, tuits y planas enmendadas, las razones detrás de los desencuentros entre Geico y Kenji Fujimori. Aquí no hay espacio para posiciones personalistas. Panorama minutos antes de las 8 y por Panamericana.